Estas son las 5 globales del fin de semana. Porque en Globo nos gusta tenerte actualizada o actualizado con las notas principales de tus famosos y artistas favoritos. A continuación, te traigo el top de las notas más relevantes que sucedieron durante el fin de semana. Número 1. Rebel Wilson acepta que usó Osempic para perder más de 30 kilos. La actriz australiana Rebel Wilson ha sido abierta sobre su viaje personal de pérdida de peso. Recientemente, Wilson compartió con sus seguidores en las redes sociales que usó Osempic, un medicamento recetado para tratar la diabetes tipo 2 y ayudar en la pérdida de peso, como parte de su régimen en la salud y bienestar. Wilson reveló que perdió más de 30 kilos, alrededor de 66 libras, en su viaje hacia un estilo de vida más saludable que incluyó no solo el uso de medicamentos, sino también cambios en su dieta y rutina de ejercicios. La decisión de Wilson de compartir abiertamente su experiencia con el uso de Osempic ha generado discusiones sobre la importancia de la salud y el bienestar, así como sobre la transparencia en torno a los métodos utilizados para alcanzar objetivos en la pérdida de peso. Al compartir su viaje, Wilson ha inspirado a muchos a adoptar un enfoque más proactivo hacia su salud y a buscar opciones de un tratamiento que pueda beneficiarles. Número 2. Dana Paola llora durante show al reconocer que fue tóxica con ella misma. Fue durante el Festival del Pal Norte en su edición 2024 que durante su interpretación, la actriz y cantante de 28 años sorprendió al romper en llanto durante su concierto. Frente a miles de fans, se sinceró sobre lo importante que fue dedicarse a ser ella misma por salud mental. Esto previo a interpretar el tema, tenemos que hablar. Yo tuve que dejar ir una parte de mí que era muy tóxica conmigo misma. Y hoy, después de tanto y a 24 años de carrera, sigo amando lo que hago. Muchas gracias a ustedes. Esta canción va para todo aquel que no se siente bien consigo mismo, dijo antes de interpretar la canción que habla sobre el amor propio y la búsqueda de la felicidad en uno mismo. A pesar de que en las imágenes compartidas en redes sociales destaca el apoyo de sus seguidores, quienes gritaban haciéndole saber que estaban a su lado, la reacción de los internautas se dividió entre los que quienes respaldaban y los que cuestionaban dicha acción. Número 3. Belinda reaparece en redes luego de someterse de emergencia a cirugía. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante posteó un breve mensaje en el que no habló de su estado de salud y se limitó a mostrar su emoción por una importante noticia profesional. Wow, no puedo creer que tenga una canción con Enrique Iglesias, escribió Belinda, quien dejó ver lo entusiasmada que está por su dueto con el cantante español con el tema Llórame un río. Beli no ha mencionado nada más sobre su estado de salud y la cirugía que se le realizó por un tumor, recordando que su estado de salud comenzó a presentar problemas en el mes de marzo y fue gracias a sus padres que se dio a conocer dicha cirugía. Sin embargo, aún no se sabe qué parte del cuerpo fue intervenida. Número 4. Jennifer Garner anuncia la muerte de su padre con fotos inéditas. La actriz reveló que su padre, William, murió el sábado. Sin embargo, recorrió a su cuenta de Instagram el lunes para anunciar la noticia. Jennifer Garner está de luto por la pérdida de su padre, William, quien falleció el sábado a la edad de 85 años. Mi padre falleció pacíficamente el sábado por la tarde. Estamos con él, cantando Amazing Grace mientras nos dejó, escribió la actriz de 51 años en Instagram. Aunque no hay tragedia en la muerte de un hombre de 85 años que vivió una vida sana y maravillosa, sé que el dolor es inevitable, esperando rincones inesperados. A pesar de la pérdida de Jennifer, reflexionó sobre la vida de su papá y resaltó su comportamiento gentil y fortaleza tranquila. También extendió ese agradecimiento a los trabajadores de la salud que cuidaron de su papá en sus últimos meses. Fue así que a través de su cuenta de redes sociales, publicó una serie de fotografías con recuerdos de momentos inmemorables al lado de su padre. Número 5. Andrew Garfield ya tiene novia. Su nombre es Kate Thomas y es psíquica. El actor, quien dio vida al sorprendente Hombre Araña, fue visto tomado de la mano de Kate Thomas a finales de marzo en Los Ángeles. La pareja, a pesar de darse cuenta de los paparazzis, no hizo nada al respecto y siguió disfrutando de su cita. De acuerdo a la información dada a conocer por People, la doctora Kate Thomas ofrece lecturas de tarot, además de servicios de tutoría espiritual. En la biografía de su perfil de Instagram demuestra su apoyo a Palestina y cuenta con más de 7.000 seguidores. Estas fueron las principales globales del fin de semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes como arroba globo gdl para no perderte de las noticias de los famosos. Yo soy Fer Gallardo, ¡hasta la próxima! Gracias por ver el video.